Tú eres el arquitecto de tu destino y de tu actitud frente a la vida depende si es positivo o negativo. Dios ilumine tu camino, guíe tus pasos, te colme de bendiciones y te dé todo el bienestar posible. Bienvenidos. El video de hoy, ¿Cómo superar rápidamente los problemas? Lo primero que debemos saber es que un problema es un asunto o mala situación que llega en determinado momento a nuestras vidas e influye de manera negativa en nuestro estado de ánimo. Y en la gran mayoría de los casos llegan cuando menos los esperamos. Y como no estamos preparados, nuestra primera reacción es el negativismo y esto incrementa el poder que ejerce dicho problema sobre nosotros. Pero la mejor manera de enfrentar y derrotar rápidamente a los problemas es mantener siempre una actitud positiva. Mantener la mente ocupada con pensamientos positivos nos hace más fuertes para enfrentar problemas y encontrar soluciones. Por grande o difícil que parezca la situación que nos está generando el problema, dependerá de nuestra actitud positiva y nuestro constante esfuerzo, el poder derrotarlo, superar ese mal momento o mala situación. Lo mejor de todo esto es que aprender a superar problemas nos hace cada vez más fuertes para enfrentar desafíos aún mayores. Si mantenemos nuestra mente ocupada con pensamientos positivos, cuando nos surja o llegue a nosotros un problema, pues fácilmente lo sabremos analizar y superar sin un mayor tropiezo. Los problemas nunca faltan, pero todo dependerá de nuestra actitud, de nuestra manera de enfrentarlos, el poder derrotarlos y salir victoriosos. No permitamos que los problemas detengan nuestro camino y mucho menos que nos impidan realizar nuestros sueños. Cuando tenemos confianza en nosotros, en nuestras capacidades y mantenemos una actitud positiva, no solo sabremos superar los problemas, sino que además fácilmente encontraremos el lado positivo o las enseñanzas buenas que nos deja esta mala situación, porque en los tiempos difíciles es donde formamos nuestro carácter firme y decidido para lograr un mejor destino. Entonces recuerda que la medicina más poderosa para vencer las enfermedades y problemas es mantener la mente ocupada con pensamientos positivos y así estarás preparado para superar las dificultades o problemas que te trae el diario vivir. Cada día trae nuevos retos, nuevas oportunidades y de nosotros depende el poder aprovecharlos para lograr nuestros sueños. Así que no te dejes acorralar de los problemas, derrótalos con amor y una actitud positiva. No te quedes ahí, da el primer paso. Si te gustó el video espero tus comentarios y me gusta y te invito a que te suscribas a mi canal. Ayúdame a crecer en YouTube. Gracias y Dios te bendiga.